Desde la Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro, les damos la bienvenida y quiero contarles de una experiencia significativa. En el marco del programa de Biblioteca Rural Intenerante se llevó a cabo un proyecto muy bonito que se llama Recetario al Barco. Este proyecto se llevó a cabo con algunos estudiantes de grado décimo del Instituto Integrado de Comercio en Latillo. El objetivo de este proyecto fue tratar de recuperar todas las tradiciones culinarias de nuestro municipio de Albania, Santander. Los invitamos a ver. Si están interesados en descargar las recetas que aparecen en este libro, los invitamos a descargarlos en el enlace que aparece en la descripción. Al igual los invito a todos a que sigan participando de todos los proyectos de esta biblioteca municipal.